Pasión Tricolor, 10 años junto a vos, la radio del hincha Pasión Tricolor Cada día más gente elige querubín Cada día limpiamos más con querubín Mi mundo va perfumando Mi casa queda brillando ¡Querubín! Con quien recibimos a uno de los arqueros de nuestro querido nacional Que están en la mejor historia de este club que tanto queremos El gran Rodolfo Rodríguez Bienvenido a Pasión Tricolor, Rodolfo Hola, buenas noches Bueno, un gusto enorme como siempre Estar en contacto con ustedes, con toda la hinchada Tricolor Y bueno, en un día medio especial, ¿no? Costó, pero al final nos pusieron el día del golero Cuestión de que necesitamos varios días, ¿no? Pero en compensación también tenemos el día del golero y momentos difíciles También tenemos los buenos, ¿no? Hemos pasado quien fue golero o es Ya sabe que son momentos complicados También están los otros, ¿no? Entonces, es muy bueno que se acuerden Por lo menos que existe allá atrás Alguien que está lejos de todo el mundo Pero que vive, entrena y sufre igual que todos La verdad que sí, Rodolfo Y bueno, hay grandes goleros de la historia de Nacional Este, que podemos destacar y hablar Que quisimos llamarte porque hace tiempo que no hablábamos Y está bueno que el hincha te escuche Y bueno, y recordar buenos momentos con nuestro querido Nacional Si te tengo que preguntar a vos, Rodolfo ¿Cuál fue tu día del golero? Ese día que dijiste, no, este es el día del golero Me atajé hasta el viento Fue mi gran partido Fue, o por lo menos tu top 3 del día del golero de Rodolfo Rodríguez Mirá, bueno, ahora la cuarentena nos lleva a pensar muchas cosas en nuestras vidas, ¿no? No hay mucho más para hacer que a veces pasar por la pantalla Muchas actividades, muchas cosas que pasaron Cosas que volverías a repetir, cosas que no Y bueno, estaba pensando justamente Y hasta comenté, no sé si con mi señora En cual estamos acá, acuartelados, acá en Duraz, ¿no? Que hay esos días que pasan que uno entra Y está en el arco y sabe que no va a hacer gol Independiente de lo que pueda pasar, ¿no? Pocas veces pasa, lo sentí Porque claro, uno siempre está con la tensión del partido Con los nervios de hacer lo mejor posible Pero pocas veces me pasó Eso, ¿no? Hoy no me van a hacer un gol, pero no hay manera que te hagan un gol, ¿viste? Y te puedo decir que una vez me pasó Me pasó, no muchas, ¿eh? Diré la verdad Porque mismo que uno transmita tranquilidad En el fondo está bastante nervioso, bastante estresado Y una vez pasó en un clásico eso mismo Yo dije, está, hoy no hay manera que haga un gol No hay manera Y bueno, recuerdo que ganamos No me acuerdo ni cuándo fue Pero son esos momentos que son Los máximos que un golero puede sentir Y quien lo es y quien lo fue Saben Esos días que dicen, bueno, no va a entrar Y no entra y no entró Esos son momentos que uno recuerda a Lindo Independiente Puede ser, en este caso Fue un partido importante Pero puede haber sido cualquier otro partido Que uno se da cuenta de esas cosas Y bueno, ahí Y otros partidos que, claro Le pegan por todos lados Pegan el palo Rebota, la sacan, tal Y ahí dicen el día de goleros Pero bueno Quiero ser extensivo también A todos los goleros Que han jugado Uruguayos Que han defendido esa posición A quien vistió la camisa Principalmente De Cerro Nacional Y de Selección Que fue lo que yo tuve el orgullo De defender acá en Uruguay Felicitarlos también en este día Y bueno, vamos a ponerle un poco De onda y alegría En estos momentos complicados Que estamos Atravesando todo Pero bueno Como hemos superado varios Adversidades Todos juntos Intentaremos Superar esto también Si, si no tengo duda Y hablaste De tu otro De tu otro club Que naciste como Cerro Recuerdo un partido De Nacional Cerro Que te Te homenajeamos Tanto desde Nacional Como también Cerro Y fue muy emocionante Para vos ese día también No hace mucho Pero Rodolfo Si te tenés que quedar Con un partido De aquella Libertadores Del 80 Hablando A nivel personal Que dijiste Pa, este Este fue mi partido Y también Con un clásico Que vos digas Este fue mi clásico Bueno Clásico Uno recuerda No puede ser De otra manera Es cuando Comenzó todo En el 80 ¿No? Con el 2 a 0 Que comenzamos Después que A mí me ha quedado Eliminado de la liguilla Y ahí fue realmente Donde el equipo Hizo la base Despegó Digamos Es inolvidable No recuerdo Ni cómo estuve Ni cómo fue el partido Para mí Pero sí Recuerdo Lo que Terminó Ese momento Ese partido Lo que A la postre Sucedió Que seguimos Campeones de América Del Mundo Que fue Fue el despegue Digamos Y bueno El partido Yo qué sé Va mucho La atajada Que uno hace En importancia Al partido ¿No? Este De repente Uno tiene un partido Impresionante Que dice Bueno No puede ser Que llegue O que me pegue O que la saque O que le emboque Y es un partido Que no tiene trascendencia Pero Sin embargo Hay otro Que Con una jugada Una atajada O algo Significa mucho Entonces Claro La copa La final De la Libertadores Una atajada Que tuve Que diría Que obvio Que fue difícil Pero no fue De las peores Eso La trascendencia Y la importancia Fue superlativa ¿No? Pero igual Este Uno tiene tantas cosas En una carrera Tan larga Gracias a Dios De 22 años Tiene mucha historia Y también Tiene las malas También ¿No? Pero las malas Que las cuenten otros No las voy a contar yo Golfo ¿Qué tal? Bueno Buenas noches Para vos Un gusto estar Escuchándote acá En Pasión de Golero Y primero que nada Feliz día Del golero La verdad Uno de los mejores Goleros Que tuvo Nacional Si bien Bueno No te pude Ver Si mi abuelo Me contaba mucho De vos Te quiero preguntar ¿Qué es lo que Lo que más recordás De aquella Libertadores del 80? Y bueno Muchos recuerdos Tengo Por supuesto Que comenzamos Como se comienzan Todos los proyectos ¿No? Uno cree Pero con ciertas Limitaciones Dice Bueno Si Creemos Vamos Que podemos Pero bueno Muchos han quedado Por el camino Antes se quedaron Y después se quedaron Bueno Bueno Pero esta despegó Se hizo Un grupo Muy interesante De jugadores jóvenes Con ganas De ganar Jugadores experientes Con experiencia De ganar Y todavía Tenían las ganas Continuar ganando Y bueno Se hizo eso Se encontró Un cuerpo técnico De avanzada Gente Con fútbol moderno Mentalidad ganadora Profesional Una directiva Que realmente Estuvo A la altura Para acompañar Y saber Sobrellevar Y comandar Ese grupo Y tal A partir de los partidos Fuimos creciendo Fuimos creciendo De a poco De a poco Porque la verdad Porque nadie Dice bueno Vamos a ganar Y ganamos Eso Está lleno del mundo Y equipos Que empiezan igual Y no lo logran Solo uno Que gana Pero bueno Ganamos De a poco Fuimos creciendo Nosotros mismos Llegando 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 Y bueno Hasta que al final Se llegó Gracias a Dios Pero claro Todo eso Es un proceso De trabajo Principalmente Profesional Serio Y Pero También uno Tiene que decir Que muchos proyectos Son profesionales Serios Y no llegan Entonces ahí Tienen que juntarse Muchas cosas Eso Y todavía El momento Personal Profesional En la carrera De cada jugador ¿No? Entonces Si uno agarra Un Vitorino Que hace 4 o 5 goles En un año Y ganamos Todo lo que tenemos A ganar A nivel de selección A nivel de equipo Si agarramos Un Calle Blanco Un Cacarilla A un Víctor Que ya En el fin De carrera Entrenan Y juegan Como jugaron Entonces ahí La cosa Se facilita Bastante Rodolfo ¿Cómo estás? Buenas Buenas tardes Santiago Te saluda Te consulto ¿Es verdad Que tu tío Tuvo mucho que ver En tu llegada Nacional? Si Mi tío Y más él Si claro Era hermano de mi mamá Si Si muchísimo Porque Un fin de semana Y bueno Cuando no iba a haber acerro En los camiones Mi tío me llevaba Para la casa de él Allí por Por Paso Carrasco Que vivía Y jugaba en Encisa Una Una fábrica de vida grande Y jugaba de golero Jugaba Y mi abuela vivía En el área de Santa Fe Al lado de Vila Rebó Y jugaba en la cancha De atrás En la cancha de Vila Rebó Jugaba Y él jugaba de arquero Y yo siempre iba con él Este Me sentaba atrás del arco Chico ¿No? Chico Muy niño Y bueno Ahí empecé a agarrar de gusto Al arco La verdad que sí Tuvo muchísimo Creo que mi tío Elador Gracias a Dios Está Está árbara Gracias a Dios Para la edad que tiene Este Si Fue muy importante Vivió con nosotros En casa en el cerro Con mis padres Vivió un tiempo también Me llevaba todos los días Al campito A jugar A Bueno A pelotear ¿No? Siendo niño Pero marcó muchísimo Y realmente Marcó El gusto por el arco Sí Sin duda Rodolfo Hace Un tiempo Estuviste Con los bolsos De la filial De Miami Allá por New York New Jersey Están todos Prendidos Escuchando Juan Mato Era alemán Bueno toda la filial Este Me imagino que Que bueno El agradecimiento Para ellos Y que fue una jornada Muy linda La que viviste Allá en Estados Unidos Divina 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 Si están escuchando Le mando un abrazo Tanto la de Miami Como la Nueva York Nueva Jersey Que pasé divino Momento Realmente muy emotivo Ahí descubrí Lo que realmente Siente Un hincha A la distancia Que no Jugando al fútbol Uno capaz que no No se da cuenta Capaz que no No se da cuenta Lo que uno Significa Que no solo está Jugando para la gente Que está en el estadio Sino está jugando Para las personas Que están a 7.000 8.000 10.000 kilómetros Que viven el partido Como si estuvieran En Talula A Colombia Entonces ahí Descubrí eso Y realmente Fue muy lindo Muy emotivo Y bueno Le mando un abrazo A toda la gente De Miami El Mato Alemán Al Tincho Fabián Roberto Toda esa gente De Nueva York Nueva Jersey Y bueno Nos encontraremos Porque los bolsos Siempre nos encontramos Sí, sí Fue tremendo Ese homenaje Que pudieron juntar Los bolsos de Miami Y Nueva York Nueva Jersey Y luego A los tres goleros Campeones de América Del Mundo ¿No? A Manga Que por suerte Se ha recuperado Esa luz Con una gran movida De toda la hinchada También que le dimos Una mano A vos Y a Jorge Seré Fue algo muy Especial Y fue épico Porque hay un video Fue épico Rodolfo La llegada En esa lancha En Miami Fue tremendo Con todos los bolsos Con las banderas colgadas Ahí Eso fue impresionante ¿No? La emoción Sí, sí Fue muy lindo Realmente muy lindo Y también Hay que pensar Una cosa Son pocos Los equipos En el mundo Mimos que Han obtenido Títulos Que junten A tres goleros Diferentes Casi tres generaciones ¿No? Diferentes Claro Porque en general Porque en general Ganan dos años seguidos Otros años seguidos Y son los mismos Los mismos Arqueros Se repiten En este caso No Éramos tres Con una diferencia De muchos años Y tuve la suerte De compartir A Jorge Ya lo conocía Lo conozco Y realmente Lo aprecio mucho Con Manguina Ya había jugado Contra él Hasta que llegué a jugar Contra Manguina En Cerro En el año 74 Allá en el Trócoli Y después Bueno Me encontré con él Cuando estaba en Gremio En Inter De rivales Pero divino Fue una experiencia Muy linda Creo que disfrutamos Todos Todos Los que Fueron la fiesta El homenaje Y nosotros Seguro que disfrutamos También Reencontrarnos Y bueno Eso demuestra Lo grande Que es Nacional Sí Sin duda alguna A Nacional Lo es a grande Su gente Y hay hinchas Desparramados Por todo el mundo Y la verdad Nos emocionó mucho Y lo tenemos En el mejor De los recuerdos Esa gran Movida que hicieron Los bolsos De Estados Unidos De Miami New York New Jersey ¿Qué es de la vida De Rodolfo Rodríguez Ahora? ¿Estás vinculado al fútbol? ¿En qué anda Rodolfo Rodríguez? Bueno La vinculación No Ando en otra Actividad Totalmente Diferente De que me retiré En 94 Hace más años Que estoy En el agro Que lo que juega El fútbol Que fueron 22 Otra vida Bien diferente Al aire puro Naturaleza Eso es igual Pero el resto Bien diferente Estoy realmente Muy feliz De haber Escogido esto Lo cual Hice una vida Muy buena Con un entorno divino Estoy acá En Durano En lo cual Hice un Un grupo de amigos Realmente espectacular Que me ayudaron muchísimo Porque no tenía ni idea Lo que era una vaca Una maquillona Nada No tenía ni idea de nada Pero igual Como en el fútbol Tampoco Cuando comencé Tampoco tenía ni idea de nada Y me hizo un grupo Bárbaro Y bueno Elegí esto Estoy acá Y hace Tiempo Como dos o tres años Me llamaron De la AUF Me llamó Mórez Me llamó la gente De la AUF Hicimos un grupo Cuando me dijeron Las personas que estaban Me pareció Que podía una mano Este El grupo para elegir Los mejores jugadores de mes Los mejores del año Oficial De la AUF Y bueno Está Como uno va A un grupo A una reunión Donde todos los que están Bueno Que ha pasado Gregorio Auchain Jorlán Está ahora Pablo sigue estando Rubén Paz Carini Periodista Arriba Ahora está Romano Estuvo Giordano también Hubo ya varios Moller Hemos estado varios Filippi El árbitro también Entonces Son gente que sabe De fútbol Y es bueno Una reunión que realmente Nadie va a decir una cosa Que rompa los oídos Entonces me dijeron Para ir Y bueno Lo entendí bien Que por lo menos Para incentivar Un poco La juventud Para darle para adelante Al joven Para promocionarlo A nivel A nivel local Y mundial Sirve Para sumar Todo sirve Y acepté Y bueno Estoy muy contento Ahora Bueno con esto que está pasando Obvio Que no estamos haciendo nada Pero me gustó El grupo es lindo Y pienso que Lo pendiente Lo pendiente que están De todo lo que pasa acá Día a día Partido a partido Para todo El índice nacional Que está acá En Uruguay Luchándola todos juntos Haciendo lo mejor posible Quedándonos en casa Recordando las cosas Antiguas Viejas Que han pasado Pero bueno Nos lleva Nos ayuda un poco A sobrellevar el día a día Que por momentos Ya es un poco engorroso Pero Vamos a meterle onda Y como siempre Uruguay Siempre consigue cosas Que Y de otro lado Es muy difícil Diez años De pasión tricolor Nacional nos une Sentimos lo mismo Pasión tricolor